Hola, para vos y a la audiencia. Sí, efectivamente, el día 12, en horas de la tarde, el personal de esta comisaría interviene en un hecho de hurto ahí dentro de un domicilio en el callejón Osmire, Parájelas Gorondrina, elegido el Lago Puelo. Policialmente es nuestra jurisdicción, así que por eso mismo intervenimos nosotros. Una vez que se tomó intervención, de conocimiento del hecho, interviene policial, se le da intervención a la brigada de investigaciones y gracias al esfuerzo que hace el personal de la brigada y el jefe a cargo, se llegó a la identificación rápida del presunto autor del hecho y en el día de ayer, el mismo personal de la brigada, en este caso, solicitó una orden de registro domiciliario para un domicilio ubicado en Loma del Medio, ahí en la ciudad del Bolsón, el cual fue autorizado por su señoría mediante exhorto y se hizo efectivo en el día de ayer, en horarios de la tarde. Bueno, ¿resultado positivo? Sí, efectivamente, se encontraron 500.000 pesos chilenos, que es equivalente aproximadamente a 50.000 pesos argentinos, se encontraron armas blancas, una chaira y otros elementos que habían sido sustraídos del lugar, tanto como una prenda de vestir, la cual habría sido utilizada por el autor del hecho en el momento de la comisión del mismo. Según el dueño de la vivienda, ¿también le habían robado euros y pesos argentinos? Sí, si bien no se pudo establecer la cantidad, también le habrían sustraído dinero en efectivo en pesos argentinos, euros y dólares. El dueño de la morada, este en Loma del Medio, no estaba, pero allí encontraron sí buena parte de los billetes sustraídos, entonces. Sí, 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 así es, efectivamente. Y las investigaciones, me imagino, van a continuar en este sentido. Ahora, llama la atención cómo, estando cerrado el paralelo 42, este personaje cruza desde la Golondrina hasta Loma del Medio, seguramente usando algún paso clandestino. Sí, sí, tenemos identificados dos pasos clandestinos que no se han cerrado desde que arrancó la pandemia, donde ingresa mucha gente en forma irregular a la provincia. Bueno, comisario, el dueño argumenta que era un poco el atardecer, ya casi anocheciento del jueves, y que vio a alguien huyendo de la casa. Sí, el menor, el hijo menor de la familia, cuando regresa al domicilio, observa a una persona dentro de la vivienda que al percatarse la presencia de esta persona, se da la fuga. Bueno, y la hipótesis que manejan ustedes es que tenía un conocimiento acabado del lugar o aprovechó la circunstancia que la familia no estaba. Debe haber hecho algún estudio antes de cometer el hecho, porque se ve que conocía el lugar y, bueno, cometió el hecho con ese conocimiento que tenía el lugar, ¿no? Bueno, ayer tuvieron que pedir la colaboración de la comisaría 12 del Bolsón y fueron juntos a hacer este allanamiento. Sí, personal de la brigada, cuando hace allanamiento en otras jurisdicciones, fuera de la provincia, recurre a la entidad policial del lugar y son acompañados a realizar la diligencia. ¿Para ustedes está esclarecido este hecho, entonces? Sí, sí, vuelvo a repetir, se agradece la participación y el trabajo, el esfuerzo que realiza la brigada de investigaciones en cada hecho que ocurra en nuestra jurisdicción. Gracias. Que tengan buen día. Gracias.